Música Con el objetivo de promover el turismo, la historia y la cultura de nuestro país, el Centro de Historia Militar es una excelente opción para visitar durante las presentes vacaciones de Semana Santa. Los turistas podrán recorrer 14 salas de exhibición, las cuales cuentan con una exposición permanente en dicho centro y tienen por objetivo el fortalecer la historia y la cultura de nuestro país a través de los pasajes históricos de la Fuerza Armada desde su fundación hasta la actualidad, dando a conocer al visitante nacional y extranjero batallas importantes, personajes de la historia patria que han dejado un gran legado a los salvadoreños. Así también se plasma la participación de la Fuerza Armada en operaciones de mantenimiento de paz, la cual comenzó en el año de 1950 a la fecha. Me parece interesante ya que a través de las exposiciones que tienen en este lugar podemos conocer la historia de nuestro país, cosas que han sucedido, las cosas que se han utilizado, por ejemplo el periodo de la guerra, hay bastante armamento que se utilizó y por medio de él sabemos bastante de la historia también, de lo que pasó aquí. Este museo es parte de toda la historia de El Salvador, entonces es muy interesante porque los niños pueden aprender, hay diferentes armamentos, cosas que se han usado, historia también de las personas que han pasado por este país y yo creo que es bien interesante, nosotros venimos porque ahora inauguran que empieza a abrirse por las noches, entonces es sumamente interesante porque uno puede venir en la noche a ver al museo y recorrer las diferentes salas. De igual forma podrán visitar la Plaza Memorial a la Soberanía Nacional, la cual fue construida con el propósito de perpetuar la memoria histórica de aquellos ilustres patriotas salvadoreños. También se encuentran el Monumento Conmemorativo a los Próceses Salvadoreños de la Independencia Centroamericana y el mapa en relieve de la República de El Salvador a escala. Desde el pasado mes de marzo, el Centro de Historia Militar abrió las puertas al público para efectuar visitas turísticas nocturnas el cual se llevó a cabo a través de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Nacional y la Policía de Turismo. Dicho proyecto se convierte en una excelente opción para vacacionar y aprender en familia. ¡Gracias!